Final del torneo de Hamburgo en la cuarta categoría. Facundo López Urra se está enfrentando a Sebastián López Urra. Dos hermanos en esta final. Facundo saca 4-5 en el primer set, ahora 15-0. Está bastante clara la estrategia de ambos. Sebastián tratando de tomar la iniciativa. Facundo contraatacando. De buscar en Penelcio Soliez, muy buen drop deseo ahora. Excelente contrapié de Facu. Ya un momento decisivo en el set con el marcador en 5 iguales. Los nervios se notan más. Se ganó, quiere pelotear, se apura. Qué buena sacada ahí de sobrepique. No le importa nada a Sebastián. Quiere atacar como sea. Toma riesgos. Está dispuesto a ello. Se da por muy poco. Muy buen servicio. Excelente, drive.